La persona que es muy, muy alegre. Ella salió y ya no la volvieron a ver. Ya no, le dijo a su mamá que iba a cobrar dinero de que vendía ropa y eso y ya no volvió. Pasaron 3, 4 horas y a su mamá pues ya se le hizo mucho que no volvía y pues le marco y ya. Desde entonces ya no supo nada. ¿Las autoridades qué les dijeron? Ella fue asesinada. ¿Qué les dijeron? Pues la verdad parece que sí fue asesinada. ¿Ustedes tenían la esperanza de que las autoridades le dijeran cuando encontraron el cuerpo de esta mujer? Que les dijeran es que no es ella, se trata de otra. La verdad yo tenía la esperanza de que no fuera ella. Cuando miré las fotos, me enseñaron unas fotos de la persona esa que habían encontrado. Y yo en cuanto la miré pues la verdad tenía mis sospechas de que sí era ella. Pero uno está con la mente de que no, pues con ganas de que no sea, pues. Pero pues la triste realidad que sí. ¿Tenía muchos sueños, Miriam? La verdad sí. Apenas estaba empezando pues. Todavía le faltaba pues casarse y conocer sus hijos. Todavía le faltaba mucho por delante. Apenas estaba empezando. ¿Cómo le recuerdas a ella algo que te ha comentado antes de esto? ¿Qué te decía? La verdad no tengo palabras. La verdad yo a ella la miraba también como una hermana. Aparte de que era mi cuñada como un hermano. La verdad porque pues desde niña la conocí. Desde niña y... Y pues tengo muy, muy bonitos recuerdos de ella la verdad. ¿Cuántas hermanas son aparte de la esposa y ella? Un hermano nada más. Y pues otro hermano que tenían pero también ya falleció. ¿Era tres o cuatro? Estaba estudiando belleza. Eso de belleza y había terminado. ¿Su sueño era poner quizás una estética o algo? Sí, pues tenía de hecho hacer varias cosas. Como te digo vendía ropa. Y pues tenía esos planes también de belleza. De poner algún negocio de así de belleza. ¿Cuando ella salió salió sola? Porque a veces se habían reportado que la habían visto con otra mujer. Pues cuando ella salió salió sola la verdad. Y pero hubo personas porque nosotros anduvimos preguntando por allá. Y nos dijeron que supuestamente la habían visto con otra persona. Pero pues nomás queda en el que dice la gente. ¿Qué piden ustedes a las autoridades? ¿Qué viene después de esto? Pues la verdad. Principalmente pues la queríamos viva. Ella verdad ya ahorita pues. Ya no sabemos ni qué pensar ni en quién confiar la verdad. ¿Cómo fueron esos momentos de angustia que vivieron durante estos días? Que estuvieron haciendo hasta lo imposible por encontrarla. Pues la verdad es que supimos que ella estaba desaparecida día y noche buscándola. Se llegaba a la noche y con ganas de seguir buscando. Pero pues se cansa también uno. Y pues en puras vueltas de verdad. Con la fe de encontrarla viva. Primero se supo a través de los medios. Y luego se les notificó por medio de la fiscalía. ¿No? Fue así. ¿Cómo fue ese momento en el que surgió esta posibilidad de que fuera ella la persona que encontraron? Pues a mí me marcaron. Me marcaron de una funeraria y un chaval me enseñó unas fotos. Y ya yo por medio de ahí me di cuenta que si era ella. Ya después ya nos empezaron a marcar. Pues por parte de la fiscalía. ¿Ustedes piden que a quien fue, a quien hizo eso, que les haga reír? Pues la verdad ya como te digo lo único que queríamos era encontrarla con vida. Y pues la verdad como te digo ya no hayamos ni en quien confiar la verdad. Ya las autoridades nos tienen muy decepcionadas la verdad. Gracias.